¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy el cine nacional, especialmente el cine regional, están de luto. Porque hace unos instantes, mientras iba navegando por el internet, se acaba de dar a conocer que el cineasta puneño Oscar Catacora, más conocido por la película Huñahipacha, acaba de fallecer. Diversas fuentes, diversas páginas de noticias de cine confirmaban el deceso de este cineasta. Y hace unos minutos, aproximadamente, la productora de Oscar serían los primeros en confirmar esta triste noticia. Con un comunicado que ellos lanzaron en la red social de Facebook. Con enorme pesar, tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro director Oscar Catacora, ocurrido el día de hoy, 26 de noviembre, por un problema repentino de salud, cuando se encontraba en el rodaje de su nueva película en la provincia del Collao. Es deseo de la familia que el funeral sea realizado en estricto privado en la tierra natal de Oscar. Sin embargo, estaremos atentos a las muestras de condolencia de todas las personas que lo conocieron. Su ejemplo nos animará a continuar con su legado y enaltecer su memoria. Y justo hace poco, su película Huñahipacha había entrado a la plataforma de Netflix. Y realmente es un excelente trabajo de este cineasta. Yo anduve investigando un poco de él, miraba sus entrevistas. Y se podía notar que era una persona muy humilde y muy sencilla. Muy enfocado en lo que él quería hacer, en lo que él quería mostrar. Y es una pena que un cineasta como él se haya ido. Una pena más para el departamento de Puno, que ha perdido a un gran cineasta. Lo poco que se sabe es que todo esto es a causa de problemas de salud. Y que él ahora actualmente se encontraba firmando su nueva película. Y que también la estaba grabando en las alturas de Puno. No sé si eso haya sido un factor para que su salud se empeore. Y llegue a pasar este trágico suceso. Aún no hay detalles. Y qué pena amigos, porque realmente uno no está libre de nada. Y más aún Oscar que estaba en la plenitud de su carrera. Porque Huñahipacha le había dado muchos premios. Y esto a él le motivaba en seguir haciendo más películas. Y justamente estaba realizando su nueva película. Y qué pena que haya dejado este mundo con muchos trabajos. Que él pudo habernos mostrado, pero que ya no se van a poder. Y no sé, esta película que se estaba firmando. Tal vez no se sabe si llegue a salir a la luz. O tal vez se quede ahí. Y estos son algunos amigos, colegas del mundo del cine. Que han compartido diversos posts en sus redes sociales. Héctor Turco. Estoy devastado e impactado con la noticia. La biblioteca de Merlín. Uno imita a sus héroes. Suelen decir los pedagogos. Y dentro de mí siempre guardé el anhelo de cruzarme con Oscar en una feria. Un estreno o un almuerzo. Nunca podré hacerlo. Se fue sin saber cuánto significó él para mí en este canal. Uñaypacha fue una película que me desgarró el alma. Que me hizo entender por qué tenía terror al oír el llanto de mi abuela. Un llanto de tristeza acumulada. Injusta y sed de amor. Uñaypacha me recordó los horrores que ocasiona el olvido. Y lo cruel que pueden ser las esperanzas vacías. Oscar se ha ido llevándose consigo una genialidad fresca. Alejada de las luces pero impregnada de historia. Hoy lo lamentaré tanto como lo lamenté a Wilka. Hoy se fue un genio. Un hermano Aymara. Un peruano eterno. Hoy se fue uno de mis héroes. Que su obra nunca muera. Hasta pronto Oscar. Gabriela Vedaño. No lo puedo creer. Falleció un grande del cine peruano. Oscar Catacora. Sin duda alguna un gran ejemplo a seguir. Mis condolencias a la familia. El Ministerio de Cultura del Perú postea lo siguiente. Lamentamos el sensible fallecimiento de Oscar Catacora. Destacado director de cine, guionista y director de fotografía del departamento de Puno. Su ópera prima, Uñaypacha, fue la primera película peruana grabada íntegramente en lengua aymara. Reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Expresamos nuestras sentidas condolencias a su familia y seres queridos. Al medio de comunicación Huayca, que dice, falleció el cineasta puneño Oscar Catacora, director de la primera película Aymara, rodada en Perú. Tuve un problema repentino de salud cuando se encontraba en el rodaje de su nueva película en la provincia del Coyao. También en el diario La República, el reconocido cineasta recibió diversos premios en su ópera prima. Desafortunadamente, hace unos minutos, se confirmó su deceso. RPP Noticias. La productora de Uñaypacha anunció la muerte de Oscar Catacora a los 34 años por medio de un comunicado en redes sociales. Hoy falleció Oscar Catacora, es una noticia tan lamentable que un joven cineasta de mi temporal se tenga que ir tan rápido. Hay quienes lamentamos su partida, pero agradecidos por dejarnos la joya del cine peruano, Uñaypacha. Estamos seguros que este film será de culto para las nuevas generaciones. El mejor director es la vida, porque siempre encuentra un final feliz. Charles Chaplin. Descanse en paz. El diario El Comercio dice Deja una cinta inconclusa. El joven cineasta, quien venía arrastrando problemas de salud, estaba rodando su nueva película en la provincia del Coyao, en Puno. Su aclamada obra, Uñaypacha, llegó a ser postulada a los premios Oscar y actualmente está disponible en Netflix. Una razón más para volver a ver. Y así amigos, hay diversas personalidades, están posteando esta triste noticia. Seguro en el transcurso de la semana se va a ir sacando más detalles de qué es lo que pudo haberle causado este trágico final a Oscar Catacora. Y nada, cuídense mucho y apreciamos mucho la película que nos ha dejado Oscar. Y todavía muy pronto para decir, o sea, qué es lo más inmediato que voy a hacer, porque me gustaría experimentar diversos géneros cinematográficos. O sea, no me gustaría estancarme dentro de un formato como es un cine contemplativo. Yo hace poco conversaba, por ejemplo, y soy muy consciente de esto, no me gustaría recibir halagos o recibir felicitaciones simplemente porque expones un tema relevante. Porque a veces pasa eso, sino que también quisiera que me reconozcan porque realmente soy un buen realizador. Pero bueno, eso.